Entre problemas de inseguridad ambientales, educativos, económicos, presuntas irregularidades electorales y denuncias ciudadanas por falta de gobernanza, un regidor, un síndico y dos presidentes municipales de Chiapas abandonaron su administración para participar en otros comicios electorales, las de 2021. Esta semana la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Chiapas recibió para su estudio y dictamen las solicitudes de licencia temporal suscritas por Albert Molina Espinosa, presidente municipal del Parral, Sonia Eloína Hernández Aguilar, alcaldesa de Suchiate y Josué Cifuentes Calderón, síndico municipal. Antonio Moreno López, regidor del Ayuntamiento de Chilón y Banio Bet Guzmán Ramos, presidente municipal de Tuzantán. Pero, ¿cuál ha sido el desempeño durante su gestión que dio inicio en octubre de 2018? En el caso de El Parral, habitantes han denunciado la administración de Albert Molina por presuntas irregularidades en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, ocasionando problemas de contaminación ya que los caminos que conducen en la obra fueron destruidos por la maquinaria. El alcalde desde el inicio tuvo complicaciones en agosto de 2018, luego de que Elizabeth Córdoba Gómez, en su calidad de candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia, intervino un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas por presuntas irregularidades del Consejo Municipal Electoral, pero el organismo resolvió como improcedente el juicio de nulidad electoral promovido. En cuanto a la administración municipal de Suchiate, habitantes han intervenido diversas quejas en contra de la alcaldesa Sonia Eloína Hernández Aguilar por el incremento de la inseguridad en el municipio y la alta incidencia delictiva que ha denotado la intranquilidad social. En cuanto al desempeño del regidor del municipio de Chilón, Antonio Moreno López, no se encuentra información relevante. Sin embargo, semanas atrás se dio a conocer que en dicho municipio la activista feminista Leticia Sánchez Méndez había recibido amenazas a través de redes sociales presuntamente orquestado por el alcalde y personal del ayuntamiento, que ningún regidor del municipio, incluyendo a Moreno López, se pronunciaran al respecto. Finalmente, la gestión del alcalde con licencia de Tuzantán, Bani Obed Guzmán Ramos, ha enfrentado problemas con pobladores quienes en 2019 tomaron la presidencia municipal y bloquearon carreteras ante la indiferencia del edil, comisarios, ejidales y jueces rurales de diversas comunidades por incumplimiento de mejorar y pavimentar tramos de carretera que enlazan con el municipio. Estos cinco funcionarios municipales fueron los que de manera formal dieron a conocer sus intenciones para reelegirse, a pesar de que a tan solo dos años de gestión, los problemas con sus pobladores no se hicieron esperar. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.